Saludos, bienvenidos a Tumba Abierta, Canal 4 Tenerife. Hoy vamos a seguir de ronda municipal, en este caso con un ayuntamiento que tiene un montón de puertas abiertas, en el buen sentido, que es uno de los municipios más importantes de esta tierra, de nuestra isla, de nuestra comunidad. Hablamos de Arona y saludamos a su alcalde, José Julián Mena, Ciarmena, bienvenido, gracias. Por supuesto, gracias a ustedes y compartir este ratito también lo requiere, porque en estos días frenéticos que ha tenido en la acción municipal, también es importante transmitirle al conjunto de los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer y dónde queremos colocar al municipio de Arona. ¿Qué está pasando con Arona? ¿Cuál es el diagnóstico de Arona? Le pido el ejercicio más aproximado a la objetividad que sea capaz de realizar, puesto que, bueno, como siempre está en el centro del huracán o casi siempre en el huracán judicial por otras historias, no consiguen obtener mayoría a pesar de haber ganado de manera holgada las elecciones municipales, se escuchan comentarios de inestabilidades y es un municipio que por la importancia económica, por la importancia demográfica, poblacional que tiene, es un municipio que requiere de caminar de manera firme, con impronta determinada y determinante. Por supuesto, yo creo que en eso hemos estado trabajando, precisamente con ese principio de saber que este municipio tiene que volver a repuntar el papel que le corresponde como quinto Canarias, tercero de Tenerife y en eso nuestra labor la que ha sido es hacer un diagnóstico real de cómo se encontraba la administración y ese diagnóstico nos llevaba a tomar decisiones de carácter inmediato porque te encontrabas una administración bloqueada, sin ninguna gestión y sobre todo que lastra de muchas situaciones completamente irregulares. Desde luego, hecho ese diagnóstico, nos pusimos manos a la obra en estos cinco primeros meses para desbloquear nuestra administración en cosas tan básicas que al conjunto de los ciudadanos a lo mejor le parecen que son inéditas, pero en este municipio ocurría. Por ejemplo, que servicios públicos en este caso ni siquiera se podían garantizar, como el servicio de mantenimiento, que ni siquiera lo habían sacado todavía licitación y cómo se podía permitir que un ayuntamiento como el de Arona tuviera un año sin servicio de mantenimiento simplemente para arreglar las calles, para arreglar una farola, para condicionar un lugar que un vecino necesitaba por cuestiones básicas, pues eso ocurría en este municipio y lo que hemos hecho es un gran plan de choque de actuaciones para que este municipio retome el pulso, el pulso y la senda de que es un gobierno que gestiona con garantías y para gestionar con garantías teníamos que hacer que los contratos estuvieran todos debajo de un paraguas legal, marco de la ley, las licitaciones públicas. Lo hemos hecho en servicios como, por ejemplo, tan básicos como que no había en este caso una licitación pública, un contrato para el carburante, no había un contrato garantizado y acorde a la legalidad, por ejemplo, para comprar material de ferretería, pues estas cosas en este municipio y en este ayuntamiento no se hacían, de vestuario, de... Perdón que me interrumpa, es su versión, yo la escuché atentamente, pero le hago unas preguntas, ¿y entonces cómo se hacían? A tenor de lo que usted está contando, ¿cómo se compraba? ¿Qué criterios administrativos se seguían? Pues aquí el criterio que se seguía era estar siempre tomando decisiones fuera del marco legal y esto es lo que ocurre, lo que ocurre y que ha derivado precisamente a lo que hablabas antes, a tener una gestión dañina, golpeada y donde ha llegado el hartazgo del conjunto de los vecinos que han dado cuenta de que la situación que atravesaba el municipio ya era insostenible y por eso yo creo que hemos cosechado, sin duda, este apoyo importante del conjunto de los vecinos. Un hartazgo que los vecinos ya no podían sostener y la administración, por supuesto, no podía sostener una administración así, siempre con cuestiones de estar sin contratos, sin licitaciones públicas y esto es penoso decirlo en esta situación, pero hemos encontrado una administración que económicamente bloqueada, con una falta de gestión muy notoria y eso es lo que hemos hecho. Trece servicios que hemos sacado a licitación con ese plan de choque para tener todos esos servicios garantizados para poder gestionar de una manera adecuada los recursos públicos de Arona, que hasta ahora se hacían con el compadreo, digámoslo así, o con las políticas que justamente los ciudadanos repudian. Pero la pregunta es, ¿se sienten con fuerza? ¿Están capacitados? ¿Hay margen para enderezar lo que ustedes describen y definen como compadreo? Bueno, yo entiendo que el municipio de Arona tiene, creo que los próximos años serán los años del resurgir de este municipio, de colocarlo en la Champions League, que es como siempre digo, Arona tiene la convicción de ser la capital del sur, no me canso de decirlo y con ese espíritu, con ese convencimiento trabajo día a día. Para arreglar esto y para consolidar Arona hará falta tiempo, pero estoy seguro que durante estos cuatro años veremos una Arona totalmente cambiante, una Arona pujante y que entiende y comprende a sus ciudadanos. Y en eso es lo que quiero trabajar durante este tiempo. ¿Para eso qué es necesario? Siempre me dicen y me hacen muchas preguntas a raíz de esto. Bueno, Arona es verdad, nos falta un tema de estabilidad, nos falta un solo concejal para conseguir el gobierno de Arona, pero también estoy convencido de que esa estabilidad no puede ser moneda de cambio. Necesita de un gobierno responsable, necesita un gobierno coherente y para eso también he escuchado al conjunto de los ciudadanos y en eso estamos trabajando. Yo espero darle estabilidad a Arona, pero que sea justamente con este aval que nos han dado el conjunto de los ciudadanos. Pero a falta de un concejal, ¿cómo puede resultar tan complejo conseguir la estabilidad cuando en otras corporaciones formaciones de otro signo, de otro color, de distinto color, incluidas el Partido Socialista, son capaces de alcanzar acuerdos puntuales o digamos de apuntalar el equilibrio gubernamental? Que haya garantías de longevidad gubernamental. Pues esto es muy básico. En mi quehacer político está primero arreglar los problemas de la gente. Esta administración venía ya con muchos problemas de antaño y teníamos que tomar decisiones durante estos cinco primeros meses. Tomar decisiones es poner las cosas en su sitio y hacerlo de una manera coordinada y responsable. Y sobre todo, a partir de ahí, cuando empiece a caminar esta administración por la senda concreta, yo creo que es momento también para pedir a quien corresponda y dentro de las posibilidades que tenemos que se sume al gobierno de Arona. Pero al margen de su partido, del Partido Socialista Canario-PSOE, está Coalición Canaria, está el Partido Popular, hay otras formaciones, me las va enumerando por favor, no hay manera de conseguir, yo no estoy haciendo apología del transfugismo, pero no hay manera de alcanzar acuerdos con una fuerza. Yo sé que están los pactos en cascada, el compromiso de gobernabilidad en esta comunidad con los pactos en cascada alcanzados entre su partido y Coalición Canaria, pero no hay manera de apuntalar por el bien en aras del interés general de Arona el gobierno municipal. Desde luego, no le quepa la menor duda, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Pero ese gobierno, insisto, tiene que tener claro que hay que gestionar Arona de una manera legal, que hay que gestionar Arona de una manera correcta y sobre todo que hay que pasar página a la política negra que ha tenido este municipio. Porque a mí me decía un destacado dirigente de Coalición Canaria hace dos semanas, ¿qué pasa en Arona? Yo preguntaba, ¿qué pasa en otros municipios donde han incumplido usted? Digo, ¿y qué pasa en Arona? Dicen, Arona, que no nos quieren incorporar al gobierno municipal y que mi gente está dispuesta a lanzarse a la arena porque entienden que no quieren contar con ellos. Nuestro trabajo diario es hablar con todas las fuerzas políticas y buscar el mejor acuerdo. Y ese mejor acuerdo no se puede hacer corriendo y deprisa o porque estemos sujetos a unas condiciones, unas reglas de juego. Yo creo que estamos hablando de Arona. De Arona, 20 años, me explico, de historias muy comprometidas para este municipio. De historias, como bien decía, durante los últimos años, historias bastante negras. Y yo quiero pasar página. Con esta tranquilidad, quiero transmitirle al conjunto de los ciudadanos que lo primero que está es resolver los problemas, colocar al municipio en sintonía y luego buscar el mejor acuerdo político. Créame que lo voy a hacer por el bien del municipio de Arona, pero no a cualquier precio. Bien, pero el acuerdo natural, que podría entenderse, por otra parte, antinatural, si se mantiene el pacto después del 20 de diciembre, está a la vuelta de la esquina, sería gobernar con coalición canaria. ¿Qué pasa? Que la mochila viene con las piedras del pasado, del rencor, de los desencuentros, de la vía judicial, de los contenciosos y, por lo tanto, no puede haber, no hay manera posible de alcanzar el entendimiento, el intento cordial. Desde luego, yo creo que hay que pasar un tiempo. Hay que descontaminar un poco la administración, relajarla, sobre todo. Y, sobre todo, también porque, al final, hemos encontrado durante todo este tiempo una situación nueva, novedosa. Ustedes se hacían eco, hacía un tiempo también, en la información, tanto en los medios televisivos como en la información escrita, de que, precisamente, volvían otra vez los repuntes. En el caso de Arona, ahora muy notorio, ¿no? Porque hay una apertura del nuevo, otra vez, juicio. Caso Arona 1. Caso Arona 1. Por lo tanto, el conjunto de los ciudadanos está recibiendo todavía esa información y esa herencia de atrás y, por tanto, creo que no es cosa buena para el conjunto de los ciudadanos tener que estar permanentemente escuchando situaciones como esta. Y, por lo tanto, yo creo que hay que dejar pasar un tiempo. Nos han dejado un importante apoyo el conjunto de los ciudadanos y tenemos que responder a ese apoyo que nos han dado. Porque lo que han querido el conjunto de los ciudadanos es que las cosas cambiaran de manera radical. Y aquí, se lo puedo decir yo, yo he pasado de tener cinco concejales a tener doce concejales ahora en el Gobierno. Por lo tanto, yo creo que con ese aval también trabajo. Y que creo que uno, cuando trabaja con tanta confianza el conjunto de los ciudadanos, llegará al mejor acuerdo. Y el mejor acuerdo son en las fuerzas políticas que tenemos, a las que intento mantener debidamente informadas, a compartir con ellos y consensuar cosas que en este momento hasta ahora no se había hecho. Y eso también quiero destacarlo. Creo que es el periodo, durante cinco meses, de mayor participación que se ha hecho al conjunto de las fuerzas políticas que forma el Ayuntamiento de Arona. Por ejemplo, un plan general, como sabes, que se nos ha anulado, pero desde el primer minuto le he pedido a todas las formaciones políticas que lo apoyaran. Era una competencia pura y exclusiva del alcalde, pero lo que he pedido es que, en este caso, minuto uno, aunque fueran competencias, que fuéramos todos de la mano y unidos pensando en el municipio que queremos nosotros en los próximos 15 años. He hecho esto con el tema del plan general. Pero también, por ejemplo, la política que se refiere a materia turística también lo hemos hecho. Hemos intentado que se incorporaran también a esa línea que nosotros queremos desarrollar en materia turística. Pero, por ejemplo, en otra de las cuestiones tan importantes como son buscar una financiación externa nueva a través de los fondos de DUSI, a través de los fondos europeos, le hemos pedido también la participación a la oposición para que colabore con nosotros en esa subvención que estamos buscando de 15 millones de euros para la zona de medianía. Y le hemos invitado a que participen con propuestas y con proyectos. Y creo que hasta ahora eso no se había hecho en el municipio. Y constantemente estamos en esa senda del diálogo, de la cooperación y de poner los intereses de Arona, volver a que Arona arranque de una manera coherente, positiva y sobre todo contando con todas las fuerzas políticas. Mira, alcalde, su discurso está muy bien construido, semánticamente, magníficamente construido, filosóficamente muy bien desarrollado. Pero la pregunta es, ¿no hay manera de entenderse? ¿Es una especie de torre de Babel en la que aquí cada uno habla un idioma distinto y no hay manera de aproximarse a una especie de Esperanto en pro de Arona? Por supuesto. Claro que va a haber manera... ¿Cómo es el día a día? Entonces, ¿cómo es el acercamiento con Coalición Canaria? Bueno, en este caso... Por ejemplo, ¿qué es la fuerza con la que tendrían que llamarse para evitar tensiones en el pacto gubernamental? Se han mantenido reuniones, porque yo a nadie le escondo de que se han mantenido algunas reuniones de algunos dirigentes políticos. Y con algunos dirigentes políticos, digo bien, ¿y se sigue manteniendo? No, ¿por qué tenemos que cerrar hace dos semanas el acuerdo? ¿Por qué? Yo creo que hay muchos flecos que ver y sobre todo tenemos que ver qué es el municipio que queremos por delante, el proyecto político. Y eso no se cierra de la noche a la mañana, se lo digo honestamente. Yo en estas cosas no me gusta correr, pero tampoco voy a estar interminablemente con este tiempo para no tomar un acuerdo. Seguro que lo vamos a hacer. Quizás cuando menos se lo esperen, el acuerdo de Arona estará sobre la mesa. Decía Cantinflas el chiste famoso cuando aquel no pagaba en la barra, no tema delante, no tema delante, pero tampoco tema atrás. Encontrar la velocidad es complicado entonces. Bueno, pero yo creo que nosotros tenemos mucha capacidad de diálogo, de entendimiento y lo vamos a hacer. El entendimiento correcto que Arona necesita. De manera inmediata, ¿cuál es el problema más urgente a arreglar, a solventar por parte de la corporación? Fundamentalmente el plan general. Un plan general, eso es una velocidad larga, ¿no? Sí, velocidad larga, pero también es verdad que dentro de la velocidad larga tenemos que saber el escenario al cual nos enfrentamos. Siempre lo digo, ¿no? Tomas las riendas del Ayuntamiento de Arona y, macho, 45 días después te dicen que te alumna del plan general. ¿Qué casualidad, no? No me podía pasar otra cuestión más complicada, ¿no? Como alcalde, se lo digo honestamente. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es, una, iniciar un nuevo documento con la participación de todos y, sobre todo, lo más importante, ese documento de qué municipio queremos nosotros, también lo hemos hecho a través de la participación ciudadana que en nuestros canales, en las redes, en las páginas web del Ayuntamiento de Arona hay una consulta, en este caso, con los ciudadanos para saber qué municipio queremos. Hemos iniciado eso de la mano con todas las fuerzas políticas a través de un pleno, como usted conoce, para el que llevamos esa iniciativa de todos. Segundo, nos hemos ido al plan del 93. Nada más y nada menos. Un plan que no estaba adaptado. No estaba adaptado a todas las normas que habían salido con posterioridad y lo que hemos hecho es trabajar incansablemente para que, ya que tenemos ese plan del año 93, se adapte a todas las normas que salieron a nivel posterior. ¿Esto qué nos dice? Nos dice también que podemos, con ese plan que tenemos, tener mayor garantía, sobre todo, tanto la zona de medianía como la zona de costa. ¿En qué hemos trabajado también con esa adaptación del plan general? Hemos trabajado también en una tercera línea de actuación a través de los PMM, los planes de modernización, que son una realidad que han estado y lo que hemos pedido que esos planes de modernización, hasta ahora, que se habían presentado, eran dañinos para el municipio. Y lo que hemos hecho es una nueva, se va a hacer, en este caso, una nueva audiencia de esos planes donde se han mejorado muchísimo y, sobre todo, donde se está ordenando de una manera adecuada la costa. Y esto nos va a permitir, por supuesto, que esa ordenación sirva también para el plan general que estamos iniciando. ¿Pero sin basamento legal cómo se estaba construyendo y planificando el municipio? Se estaba haciendo hasta a través de unas herramientas que la permiten, que son los PMM. Los PMM es una herramienta que se ha sacado por parte del Gobierno de Canarias que posibilitaba que en acciones concretas en zonas costeras del municipio, donde en este caso había la mayor oferta turística que tenemos y complejo, pues dotarlas de instrumentos para mejorar todos esos entornos. Hasta ahora, el primer análisis que se hizo, la primera propuesta que se emanó era una propuesta con bastante laguna desde el punto de vista del índole y del marco legal que nos permitía. Lo que hemos intentado es, ahora en esta segunda fase, que se someta a una información pública, como bien le decía, y que se ajuste a la estricta legalidad. Válgame Dios que me pronuncie equivocadamente, de manera nada certera, comparándolos con otros municipios del norte de Tenerife, pero cuidado, y lo digo para todos, lo digo para el Partido Socialista, y lo digo para el resto de fuerzas integrantes en el consistorio municipal, en el Ayuntamiento de Arona, porque cuando las localidades turísticas se despiertan, un día se levantan y están obsoletas, y se les ha parado el reloj. No puede confiarse todo a la administración pública, ni todo a la iniciativa del sector privado. Cuidado, ¿eh? Por supuesto, tendremos que tener, y por eso estamos ojo a visor, por lo tanto, lo que estamos haciendo es trabajando de la mano, con todo el cuerpo técnico del Ayuntamiento, y sobre todo con aquellos que ahora tienen la responsabilidad, en este caso, el Gobierno de Canarias y el Cabildo, de estos instrumentos que se están intentando desarrollar, que sean unos instrumentos que respondan justamente a las necesidades del municipio, y no a otro tipo de necesidades, y fundamentalmente, permítame que también le diga, que cuando se trabaja con diferentes administraciones, lo que no queremos es ni perder competencias, sino tenerlas nuestras, y que sobre todo se proteja al municipio y el desarrollo futuro, desde luego. No somos ofentados con la pregunta, pero le interesa vender la idea de una herencia envenenada, que es algo muy común a quienes heredan, a quienes acceden al poder después de largas etapas de gobierno de otros partidos, de otras formaciones de distinto color, o realmente la situación es tan dramática, o tan delicada como la pinta, porque usted incluso recuerdo que hace cosa de un mes y medio, teníamos la oportunidad de conversar en otro foro, y compartía con nosotros una serie de actuaciones que prácticamente eran, se podían resumir en la expresión, plan de choque urgente. Así es, vamos a ver, la situación viene con bastantes problemas de atrás, viene bastantes problemas de atrás, no podemos olvidar qué es lo que ha ocurrido. Yo no apelo constantemente a la herencia recibida, pero sí también pongo sobre la mesa con qué nos encontramos. Una administración como esta, tan grande como el Ayuntamiento de Arona, con cuatro patronatos, con este caso, con una importante cantidad de recursos humanos que tiene este Ayuntamiento, desde luego, tenemos que trabajar de una manera muy coordinada. Ahora bien, que la situación real es la que es, pero yo no se la puedo esconder al conjunto de los ciudadanos. El conjunto de los ciudadanos tiene que saber por qué este municipio le va a costar, y le ha costado durante estos cinco meses en despegar, porque el conjunto de los ciudadanos no sabe qué es lo que ocurría hasta ahora. El conjunto de los ciudadanos sí sabe que no recibía servicios eficientes y eficaces, sabía que el municipio cada vez se estaba deteriorando más, el conjunto de los ciudadanos, pero no sabía con qué nos encontramos nosotros la administración, y esa administración la encontramos totalmente bloqueada. Es más, con un presupuesto totalmente agotado. Y que no tenemos margen de maniobra, durante estos cinco meses trabajamos para tener un nuevo marco presupuestario que nos permita a nosotros desarrollar nuestra propia gestión, y en eso también estamos trabajando. Por lo tanto, la herencia ha sido muy complicada, muy complicada de que se olvide de la noche a la mañana, pero nosotros estamos y queremos hablar de la nueva arona, y esa nueva arona quiere decir lo que hablábamos antes, servicios públicos con garantía, servicios públicos eficaces, y sobre todo que el dinero del conjunto de los ciudadanos, en este caso, se gestione de una manera responsable, y la responsabilidad lleva a hacer todo este tipo de plan de choque. Y mientras tanto, la Casa por Barreca suele decirse, o se desprende de sus palabras, o por lo menos así lo interpreto yo, ¿qué está pasando con las licencias de apertura de negocios? Porque son tiempos de emprendeduría, tiempos en los que un municipio de esta densidad geográfica, de estar con estos kilómetros de costa, de medianía y demás, pues imagino que la gente estará buscándose el guiso, abriendo el caldero con iniciativas que por supuesto estarán enmarcadas, supongo, deduzco, dentro de lo que es el tejido, el grueso del tejido empresarial de nuestra comunidad, pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo está, digamos, comportándose la administración, la corporación local, respecto a la apertura de negocios y demás? Mire, una cosa que yo sí quiero remarcar hoy, ¿hasta dónde ir al plan del 93 es del todo malo? Porque justamente en este plan que hemos tenido durante mucho tiempo, el empuje de Arona vino de esas épocas, el plan del 93 hacia adelante. Entonces yo no sé, hoy cuando ya nos han anulado el del 2011, como bien decíamos, ya sabíamos que el instrumento era dañino, por lo tanto volver al del 93 es también una oportunidad. Y digo una oportunidad porque hasta ahora, yo le puedo decir que en los días que llevo como alcalde, pues recibo a muchísima gente con capacidad de inversión en el municipio y que ve que hay algunas zonas del municipio donde actualmente ahora se puede construir, se puede permitir licencias de obra mayor y están solicitando. Por lo tanto, desde luego, no es el mejor instrumento, porque no lo es, pero sí le puedo decir que en este momento las aperturas, las licencias en este caso, se piden y sobre todo lo que estamos haciendo es que desde luego desde la administración, la administración no ponga barreras, que sea una administración abierta, que sea una administración donde se le resuelvan todos los problemas y las dudas al conjunto de los ciudadanos. Es verdad, es un gran, digamos, desde el punto de vista de la administración, es un atasco que se produce, porque todo lo que tenías y lo que venía funcionando, tienes que pararlo y irte a otra norma. Pero eso, poco a poco, el conjunto y en este caso el equipo, tanto el concejal de urbanismo como todo el equipo que él tiene, lo van desbloqueando. Incluso hemos posibilitado que la administración, una apertura a la administración mayor y que los servicios tanto técnicos como jurídicos atiendan de una manera más ordenada y adecuada al conjunto de los ciudadanos y sobre todo para que se le dé respuesta, respuesta a los problemas que tienen añadidos de esa anulación del plan general. Yo le preguntaba por los pequeños y medianos empresarios, pero me está hablando de gran inversión que está paralizada pendiente de las herramientas de planificación adecuadas. No, le digo más, le digo más, hay algunas que evidentemente por la situación sobrevenida se paralizan, pero ahora yendo al plan del 93 le puedo decir que se están solicitando nuevas licencias en Arona para desarrollar obras importantes en el municipio, con el plan del 93. y evidentemente si eso se hace en lugares concretos, si se produce la adaptación de las normas supramunicipales, pues yo creo que eso nos puede dar un balón de oxígeno durante un tiempo hasta que aprobemos el nuevo documento. Ahí quiero llegar de qué plazo de tiempo estamos hablando y cuánto tiempo y por cuánto tiempo puede estar esperando ese capital, ese potencial inversor en Arona a que le den una respuesta adecuada a la pretensión de crear riqueza en el municipio. Insisto, en las tres líneas de trabajo el plan general no va a salir de la noche a la mañana, no es un documento que sale de la noche a la mañana, tardó muchísimo este. Yo al conjunto de los ciudadanos siempre le digo que si en esta legislatura sometemos ya el primer avance de ese nuevo documento es ya un gran paso hacia adelante y digo por qué, porque lo que no voy a permitir es lo que ocurrió hasta ahora, que el documento más importante del municipio no tuviera contrato, el plan general de Arona no tenía contrato hasta ahora y lo que hemos hecho es para asegurar que hay un buen documento y que el documento responda a la realidad de Arona y que esté seguro tiene que tener un contrato y también estamos hablando de la nueva licitación de ese nuevo documento que nos permite el marco adecuado legal para llevarlo hacia adelante. Es verdad que tenemos algunos otros inconvenientes pero que intentamos solventar, por ejemplo, las operaciones singulares estructurantes que son elementos que condicionan en la nueva redacción en este caso la de Cabo Blanco, la conocida gran ciudad de Cabo Blanco. Es una de las cuestiones que ya hablamos con el Cabildo en este caso para que esas operaciones cambiando el Piot nos permitan un desarrollo más armonizado en toda la zona del municipio y en eso estamos. Mire, con la fotografía que usted dibuja del pasado con esa especie de panza de burro o niebla o aire tenebroso respecto a la gestión anterior con cierto grado de oscurantismo y ahí están los procesos judiciales y ya se pronunciará quién tiene que pronunciarse que son los tribunales de justicia. ¿Se ha tenido que poner serio con alguno que ha venido al despacho buscando la misma medicina o el mismo trato de etapas anteriores a tenor de lo que usted ha descrito? ¿Ha tenido que decir a alguien no sé si de manera directa o indirecta por favor la puerta de salida es la misma por la que entró? Hombre, yo no, hasta el día de hoy no me he encontrado ninguna situación de este calibre pero créame que si la encuentro no se me va a temblar el pulso y abrir la puerta de decir que esta no es la administración que yo defiendo y en la que creo y sobre todo ese tipo de comportamiento de prácticas vamos a decir irregulares hasta que los juzgados digan otro veredicto irregulares alegales y no conformes a los principios básicos que tiene que tener una administración desde luego a mí no me ha ocurrido hasta ahora no me ha ocurrido ahora lo que veo es inversores apoyando las iniciativas en el gobierno en las decisiones que toma inversores que observan el plan del 93 y ven qué posibilidades tienen y también desde luego inversores que quieren también a través de esos instrumentos los PMM que se posibiliten nuevas inversiones en Arona hasta aquí es lo que puedo ver ciudadanos también cabreados porque las ayudas no las recibían ayudas sin ir más lejos como las becas de cualquier joven que estudia pues eso estaba paralizado llevaba años y darse las ayudas a la rehabilitación de la vivienda por ejemplo de viviendas pero pero como pero como puede darse un panorama tan caótico cuando coalición canaria los antiguos rectores de coalición canaria aquí obtenían mayorías holgadísimas mayorías absolutas holgadísimas como como se puede dar esa circunstancia porque no estaban pensando en el municipio estaban pensando en sus intereses particulares no en el municipio por eso no ha habido gestión durante todo este tiempo gestión ninguna han estado pensando como antes bien decías haciendo la barriga de esa barriga de que comentabas antes ¿no? haciéndose una barriga estando en la administración figurando y no gestionando y eso es lo que ha ocurrido desde aquí es la cruda realidad que yo estoy viendo y el diagnóstico que tenemos en esta administración es muy complicado yo le digo que es muy complicado por ejemplo el ver como durante tanto tiempo no fueron capaces de garantizar por ejemplo como un servicio de salmamento en las playas que yo creo que es esencial para una antes hablaba de mantenimiento pero por ejemplo el servicio de socorrismo en las playas tanto que nosotros hablamos de nuestro principal digamos fuente de producción que son las playas y tal y ese servicio no estaba garantizado hoy le puedo decir que antes de finalizar diciembre ya el servicio estará a pleno rendimiento en las playas y sobre todo estará en la senda de buscar las banderas azules que tanto reportó a este municipio y que era un sello de identidad desde luego hablo de esto le voy a dar un dato de lo más amargo que me he encontrado de lo más amargo que me he encontrado en esta administración es como ver como una empresa que tenía un servicio público en el municipio en el que tenía muchos trabajadores dependientes de ellos se le debían seis certificaciones o sea seis meses que no había pagado esa empresa y que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener el servicio con esa realidad yo me encontré y tuvimos ¿habla de los socorrestes? no hablo del servicio de zonas verdes en el municipio de Arona un servicio esencial sobre todo porque es una carta de presentación a nuestro municipio pues imagínense seis meses sin pagarle a esta empresa con unos condicionantes y unas actuaciones que tenían que haber simplemente con colaboración entre las diferentes administraciones se hubieran desbloqueado y no tuvieran que estar levantando reparos o advertencias y legalidad y esto también hemos encauzado y tenemos ya el compromiso de que todo está cenado y que esa empresa pueda seguir disponiendo y esos trabajadores puedan seguir ejerciendo su trabajo y por supuesto cobrando su sueldo uno de los galardones o uno de los atractivos de Arona que a mí se me llenaba la boca hablando de en cuanto a ser una figura emular a seguir por otros municipios turísticos de otros puntos de la geografía insular era el de la accesibilidad en ese sentido las cosas también quedaron para para el arrastre quedaron oxidadas o se ha o se ha podido mantener esa seña de entidad que incluso le llevó a sus predecedores predecedores en el cargo a casi no lo digo a quien le presidieron en el cargo a recibir galardones de índole nacional distintivos distinciones de índole nacional dos cuestiones predecesores sí dice bien a mí cuando hablo del pasado también se me traba la lengua pero desde luego que sí le puedo decir mire desde luego con el tema de la accesibilidad tengo que decir que también se avanzó se avanzó importante en el municipio y hay que reconocer lo que hay que hacer pero cuando dices tú que quieres hacer un avance real en accesibilidad más allá de eso dices tú si son temas sensibles cómo es posible que un patronato como es el patronato de turismo de Arona en el presupuesto que tenemos de 92 millones de euros no representara ni un 1% cómo nos íbamos a situar nosotros en materia turística si ni siquiera es el presupuesto que menos tenía recursos económicos cuando la principal industria que tenemos cuando la principal referente que tenemos en nuestro turismo y sobre todo llevamos el galardón de tener municipio turístico y eso nos pasaba ¿qué pasa? que en qué situación situamos nosotros qué realidad tenían los anteriores gobernantes de de la situación del patronato de turismo desde luego no se podía ir por ahí y por eso lo que hemos hecho ahora en este nuevo camino que hemos emprendido es apuntalar en materia turística nuestra nueva dirección política claro que el empleo es importante claro que servicios sociales pero también turísticamente nuestro municipio tiene que tener un soporte económico importante y eso es lo que hemos hecho primero dotar de recursos suficientes al patronato de turismo y lo queremos hacer en el nuevo presupuesto para eso desde luego la accesibilidad ha sido importante y seguimos trabajando en la accesibilidad un municipio accesible hemos combinado digamos tener un turismo de calidad pero también que sea un turismo nuestro municipio que sea asusible y que hemos hecho por ejemplo en estos días he podido participar en la cumbre en victoria de turismo sostenible y hemos estado ahí como se suele decir colocando a Arona en el lugar que le corresponde y hemos estado dando una conferencia de accesibilidad hemos hecho un recorrido de lo que el municipio de Arona ha dado de sí pero también por lo que apostamos apostamos por seguir trabajando en esa senda de la accesibilidad de la diversidad de las personas que tienen diversidad funcional y que queremos que el concepto llegue hasta lo que vamos a celebrar ahora el 4 y 5 de diciembre que es un gran festival y digo festival de las capacidades en Arona va a ser el 4 y 5 de diciembre totalmente gratuito vamos a tener digamos un abanico de personas que tienen algún tipo de diversidad funcional y que a través de su trabajo de su acción y de sus capacidades aportan muchísimo vamos a tener grandes documentales importantes en el municipio vamos a por ejemplo seguir trabajando la accesibilidad con este tipo de eventos porque una de las promociones turísticas que quiere desarrollar el municipio es tener 12 eventos de carácter internacional importante y que nos sitúen también digamos en Arona en un lugar potente un lugar que turísticamente sabe combinar el residente las personas que nos visite y sobre todo la accesibilidad y en eso hemos estado trabajando y sobre todo me siento muy satisfecho de esa conferencia que dimos porque desde la sostenibilidad que era donde se enmarcaba digamos esa conferencia nosotros fuimos a hablar de que no es posible que se entienda la sostenibilidad sin la accesibilidad y creo que fue una buena ponencia que situamos Arona y que incluso sabes que de ahí emana la carta nueva que vamos a que en ese caso va a firmar la ONU y que dentro de esa carta que ha manado con las diferentes exponencias se incorpore grandes renglones de la accesibilidad y quien ha trabajado en materia de accesibilidad con este municipio nosotros hemos recibido muchísimos galardones en materia de accesibilidad el último a través de la ONCE y queremos trabajar en la senda de seguir siendo este municipio como lo estamos haciendo ahora con el tema de los baños adaptados con los entornos sin barreras queremos trabajar ahí porque creo que es importante y sobre todo porque también hay que mirar que desde el punto de vista de la rentabilidad que muchas veces se ve un turista normal el gasto es entre 30 a 35 euros pues un turista de accesible en este caso un turista con este tipo de diversidad aporta al municipio entre 80 y 90 euros con lo cual también se pueden combinar perfectamente las dos cosas y es también un una industria por explotar un segmento de la industria que repercute aquí pues grandes temas económicos con la coexistencia siendo municipio colindante con la deje la marca la impronta costa deje con la voluntad que manifiesta luego hablaremos de otro asunto ya en la recta final de este atumbo abierta de la corporación últimos acontecimientos de la corporación de Granadilla pero con Granadilla apostando por la costa Magallanes tema Arona quedarse detrás no perder el ritmo quedarse con el paso cambiado para nada es que justamente es ahora la oportunidad nuestro municipio está ahora por planificar nuestro municipio está ahora por seguir apostando por nuestra marca antes se había desdibujado la marca la marca por ejemplo de Arona hasta ahora Arona se vendía con una marca difusa y hay que seguir apostando por lo que éramos Arona era Playa Las Américas la conocía todo el mundo por Playa por lo tanto para qué vamos a estar reinventando nuevas marcas vamos a seguir apostando por nuestra marca que tantos beneficios nos produjo eso sí adaptándola a los nuevos medios a las nuevas formas de comunicación pero seguir apostando por nuestra marca que nos identificaba y que queremos que vamos a resurgir desde ahí el trabajo que está haciendo el compañero David Pérez a través al frente del patronato un hombre que conoce el sector que sabe perfectamente cuáles son las tendencias nuevas y que por ejemplo apostamos no solo por eso porque nosotros decimos había un tema también que comparto con él previamente y estoy de acuerdo y es que nosotros siempre tuvimos un turismo familiar y que nosotros en esta nueva campaña en estas nuevas ideas de atraer mayor turismo al municipio estamos hablando de que vamos a seguir manteniendo el turismo familiar que vamos a seguir apostando sobre todo por un turismo ahora entre 25 y 45 años que es un turismo también importante y sobre todo vamos a hablar mucho de de materia de ocio vamos a hablar de gastronomía vamos a brindar todas nuestras posibilidades como municipio fundamentalmente en materia de de patrimonio histórico que parece que es una cosa una asignatura pendiente y que por ejemplo el municipio de Arona tiene 11 bienes de interés cultural y que cada 200 metros tiene un yacimiento arqueológico esto también es importante que lo situemos también en el plano y que también conozcan otras cuestiones que no es el sol y la playa bien hablando de territorio me voy a permitir que a un juego de palabras de yacimiento arqueológico no creo que tengan la consideración aunque la determinada puede ser que sí la del aeropuerto sur ahí están las promesas de cara al futuro contraídas por la ministra de fomento del gobierno español pero ustedes dieron un paso al frente la semana pasada para los alcaldes del sur para la segunda pista y sin embargo ha habido reacciones en contra Cabildo Insuart de Nerif en la figura de su presidente ha dicho que el dinero tiene que ir destinado prioritariamente a asuntos que ocupan un lugar más relevante que son más prioritarios en cuanto a los objetivos que se marca Tenerife luego está el argumento de que la segunda pista es en línea recta 125 kilómetros aeropuerto Tenerife Norte aeropuerto de los rodeos y que esto es una digamos si no la si no tiene la condición la consideración de capricho que si resulta una demanda injustificada la la formulada por ustedes segunda pista para el aeropuerto de Reina Sofía mire yo lo que de ustedes hablo de alcaldes y alcaldesas del sur de Tenerife de distintos signos políticos desde luego siempre he dicho que la segunda pista y la rehabilitación mejora de la terminal que las cosas pueden ir perfectamente combinadas las dos son cosas que se han tomado hasta ahora con mucha pasividad y que no se le ha dado la importancia que ha tenido y que siempre ha sido con cierta tibieza y que al final nunca eso ha estado refrendado en partidas económicas y de compromisos reales con el sur de Tenerife porque cuando hablamos del sur de Tenerife es que está ubicada ahí pero que solo hay que ver y estar al lado de la autopista para ver la cantidad de vuelos de conectividad que esa pista ofrece y lo que nosotros estamos reclamando es una cuestión más allá de capricho que dicen algunos una cuestión de seguridad tener una segunda pista no es mejorar solo la conectividad sino es mantener cuestiones de seguridad en un aeropuerto como este que nos vimos pues bueno 32 vuelos cancelados y desplazados a otros imagínese eso si ocurre en hora punta o en días que son tremendamente sensibles en nuestro en nuestro Tenerife Sur en nuestro aeropuerto Tenerife Sur por lo tanto no hay que olvidar las cosas los alcaldes del sur hemos reivindicado una cosa que en la que siempre hemos estado ahí al toque y que no se ha atendido con la suficiente entereza y con el suficiente compromiso es que alguien se ha olvidado hace unos años en este caso hablando al presidente del Cabildo reclamando la pista segunda del aeropuerto de Reina Sofía y de repente yo no he dicho que no sea prioritaria otras cosas pero oiga tampoco es desde si lo que decías antes yo creo que hay que ser coherente coherente con el discurso y lo que hemos hecho nosotros los alcaldes del sur ser coherente con el discurso como lo hemos hecho con la segunda pista del Reina Sofía pero con el hospital público del sur de Tenerife y eso es una reivindicación que hemos hecho siempre y que creemos que no ha estado debidamente no ha estado no seguro que no ha estado plasmada en ningún documento económico y que diga que eso se va a hacer y desde luego por supuesto que lo que pedimos es la colaboración de otras administraciones para que ese hecho se haga realidad igual que hablo de la autopista en este caso de la segunda pista igual que creo necesaria la remodelación y la rehabilitación en este caso de la terminal también creo necesaria por ejemplo dotar de mayor comunicación al sur de Tenerife con un tercer carril en la autopista o incluso en mi municipio de hacer un gran puente de comunicaciones a la entrada de los cristianos que tengo 13.000 vehículos en hora punta generando un embotellamiento y sobre todo cuando vamos a abrir un centro ahora sociosanitario y esperemos que sea el hospital público del sur que merecemos en los próximos años veremos una última cuestión ya que nombramos Costa Magallanes pone rumbo la prueba a otros destinos Jaime González Ceja alcalde de Granadilla y otros dos compañeros del partido socialista en el ayuntamiento de Granadilla ya por una resolución por una acción judicial no una resolución de acción judicial que les otorga la condición de imputados va a dimitir Jaime González Ceja y dimitirán dos concejales más de peso específico en la corporación ¿cómo evalúa este gesto y esta acción que afecta a sus compañeros en el ayuntamiento de Granadilla que se ha dado a conocer durante la jornada del jueves? pues primero mis respetos por todos mis compañeros y sobre todo porque creo que mis compañeros han tenido un comportamiento ejemplar mis compañeros en caso de tomar la decisión que como bien dice provocará en este caso pues la ida de la vida pública es un compromiso con saber y situar al partido por arriba de todas las cosas y sobre todo porque al final el municipio tiene que seguir y tiene que y espero que siga y deseo con los nuevos compañeros que se incorporen si así ha tomado la decisión el conjunto de los compañeros un tratamiento ejemplar hemos respondido a un código ético del partido socialista y en este caso dan un paso a un lado pero fíjese yo recordaba que ese comportamiento al que hoy mis compañeros hacen en ese ejercicio de la responsabilidad y sobre todo para que seguir no entorpeciendo la labor municipal o en este caso hasta que se aclaren todas las cuestiones de índole judicial otros no lo hicieron otros no lo hicieron algunos tuvimos que sacarlo como se suele decir hasta con agua caliente en otros municipios y se aferraron al cargo y que al final la justicia vino a confirmar que efectivamente había situaciones totalmente ilícitas o irregulares desde luego valoro mucho en este caso la decisión que están tomando mis compañeros o que puedan tomar pero seguro que van a ser acertadas para el municipio desde luego Granadilla es un elemento importante en el sur de Tenerife y sobre todo para el partido socialista que espero y deseo que el conjunto de los compañeros que lo integren y que se incorporen al gobierno lo hagan de manera adecuada y sobre todo responsable con ese municipio que está por delante Gracias alcalde de Arona José Julián Mena seguiremos hablando muchas gracias por estar con nosotros en Canal 4 Tenerife hasta una próxima oportunidad por supuesto y a ustedes por compartir este buen rato y sobre todo este tema de actualidad que es la actualidad política y la vida política municipal Muchas gracias pues en esta ocasión cerramos las puertas metafóricamente hablando de Arona nos volvemos a encontrar aquí en Canal 4 Tenerife cerrado queda este a tumba abierta seguimos hasta una próxima oportunidad gracias por la atención prestada saludos y Gracias por ver el video.